Y bueno, vamos a continuar con este último bloque, con el médico especialista en urología, el doctor Adrián Íñiguez, doctor que amable por estar con nosotros. Vamos a continuar porque nos quedamos en el bloque anterior acerca de los tratamientos que ya no son lo que eran antes y pensar pues de que uno va a quedar con alguna impotencia sexual, alguno en detalle, creo que en manos expertas esto se reduce considerablemente. Bien, y hablando por ejemplo, doctor, de la prevención, yo sé que es complicado porque en un momento dado, bueno, pues a final de cuentas los varones por la cosa hormonal, pues siempre, como mencionamos en un principio, habrá un crecimiento prostático. ¿Existirá alguna cosa que nosotros podamos hacer desde ahorita? A lo mejor, ya no yo en particular por la edad, pero gente joven, que pueda evitar o enlentecer este proceso. Ok, bien, lamentablemente en algunas patologías, como es totalmente dependiente de los andrógenos, pues ahí no podemos hacer nada más que quitar los andrógenos, pues no los vamos a quitar solo cuando hay ya la patología establecida. Claro. Algunas otras cosas sí podemos prevenir, por ejemplo, las prostatitis las podemos prevenir, ¿cómo? Pues cuidando nuestra vida sexual, ¿no? Evitando infecciones de transmisión sexual, evitando infecciones de vías urinarias, no aguantándonos las ganas de orinar. Ah, excelente. En cuanto al cáncer, pues no podemos prevenirlo directamente, si hay algunas conductas que, como dijimos, disminuyen el riesgo, como lo del tomate, que dijimos, algo que, bueno, hay estudios recientes que dicen que entre más veces se eyacule, también disminuye la incidencia de malignidad. Malignidad. Y también de prostatitis. ¿Por qué? Porque estamos drenando el líquido prostático, entonces no dejamos que se acumule, todo esto es por cuestión infecciosa o inflamatoria. Entonces, también eso, eyacular frecuentemente. Claro. Una vida sexual activa. Una vida sexual activa, exactamente. Y saludable, podemos agregar, ¿no? Sin conductas de riesgo, porque también dicen, ah, no, ya me dijo el doctor que necesito tener una… Sí, sí, sí. Y tienen 20 parejas, pues ahí ya tienen riesgo de otras… De infecciones, ¿no? De otras enfermedades, exactamente. Claro. Y la dieta, ¿no? Básicamente evitar obesidad, las dietas antioxidantes que habíamos mencionado, pero lamentablemente así directo algo que podamos prevenir, no. La prevención en este caso es la detección temprana, ¿no? O sea, es detectar en los inicios la enfermedad para poder dar un tratamiento que no sea tan agresivo, ¿no? Eso es. Entonces, híjole, nos dejas con una amplitud de cosas que se pueden hacer y que en un momento dado muchas veces, aún conociéndolas, no se hacen. Por ejemplo, decir, voy a bajar de peso, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y llega un momento en que ya tienes 40, 50, 60 años y ya el riesgo está y le agregas todavía el peso. Aunque bajes de peso, ya tienes el riesgo. Sí, ya se instaló. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa esto, porque sí, hay que cambiar algunas conductas, como mencionabas, las conductas de riesgo. La vida sexual activa es importante, con seguridad. Y creo yo también que las dietas, como mencionabas ahorita, las dietas, vamos, más ricas en nutrientes, a lo mejor vegetales, antioxidantes o los antioxidantes propios que vienen también ya preparados especiales de farmacia, también se pueden tomar, ¿no? El ejercicio también. El ejercicio, excelente. Bien. Y, bueno, doctor, este tipo de cuestiones, tú las tocas en tu consultorio. ¿Dónde pueden encontrar, médico? Ok. Podemos atenderlos con gusto en la clínica Guadalupe, clínica hospital Guadalupe, que están al Dama 800, en la colonia Quiles-Serdán, por Avenida Ferrocarril. Sacar cita al 515-4401 o cualquier emergencia, urgencias, directamente a mi celular, 951-228-7517. Y con gusto, pues, ahí los podemos atender. Perfecto. Y creo yo también que sería importante hacer hincapié en el tema tabú, el tacto rectal. Porque es lo que mencionábamos ahorita, inclusive, en los comerciales, ¿verdad? El hecho de que existe toda una cuestión folclórica de pensar que el tacto es algo que no se debe hacer, que es desagradable. Que les va a doler. Que va a doler. Exactamente. No pasa nada. O sea, es una exploración médica. Es una... Llega un paciente de urgencias con dolor abdominal, hay que hacerle tacto. Claro. O sea, lo que yo les pongo de ejemplo es, es más incómodo en las mujeres meter el espejo. Es más incómodo hacer el papanicolau que un simple tacto, ¿no? Claro. Y creo que esto se debe de ir quitando porque en un momento dado, pues, es prácticamente un proceso que tiene que hacerse en los hombres, arriba de los 40 años, ya lo mencionaba el doctor, arriba de 45 años si no tenemos antecedentes de importancia. Bien. Ahora, médico, en estas enfermedades de la próstata, ¿se puede confundir con alguna otra cosa? O sea, digamos que la próstata por localización anatómica nos podría dar alguna confusión de síntomas y uno va a decir, no, pues no es la próstata, puede ser intestino. ¿Alguna cosa que tenga uno que hacer diferencia diagnóstica? Sí, se puede confundir, sobre todo la presentación del paciente. O sea, el paciente puede llegar con dolor testicular, por ejemplo, y es epididimitis secundario a patología prostática. O también pueden llegar con sintomatología de recto, dolor en el recto, dolor al evacuar, tenesmo rectal, y llegar pensando que es patología intestinal del recto y es prostática. O sea, que básicamente con estas dos cosas es que hay que diferenciar. ¿Qué hace la diferencia? ¿Y existirán algunas cuestiones que hagan la diferencia? ¿Algunos estudios de laboratorio? Ah, bueno, sí, ya durante la exploración, pues ya nos daríamos cuenta, por ejemplo, cuando llega con dolor testicular, al explorar el epididimo está inflamado, interrogamos ya dirigidamente si tienen síntomas obstructivos y ahí está. Entonces, es por problema prostático que se regresaron las bacterias al epididimo, etc. Claro. O igual llega por problemas para evacuar y en el interrogatorio o en la exploración, también si llega por problemas rectales hay que revisar el trato, detectamos una próstata muy inflamada, grande, obstructiva, incluso hay próstatas que obstruyen hacia recto. Ah, ok. Me hacen una pregunta médico, es acerca del examen general de orina. ¿El examen general de orina también nos puede dar información de la próstata? Nos podría dar información de alguna patología inflamatoria hacia la uretra. Podemos tener una prostatitis tremenda, incluso un absceso prostático y el examen de orina normal. Ah, eso es. O igual podemos tener un examen de orina patológico y no tener problemas. Nada de la próstata. Ahí es complementario, ¿no? Bueno, si tenemos síntomas irritativos, obstructivos, si tomamos el general de orina y tenemos sangre en la orina, muchos leucocitos, piocitos, pues va de la mano, pero no quiere decir que con el puro general de orina nos va a descartar patología prostática. Ah, ok. Bueno, queda claro para el auditorio, la gente que nos preguntó. De hecho, nos orienta más el estudio de semen, ¿no? Habría que hacer una espermatoidoscopía y un espermocultivo. Así como el general de orina es para patología de la orina, para patología de la próstata es la espermatoidoscopía. Que, exactamente, porque, vamos, es parte del caldo donde están los espermas, ¿no? Exactamente. Ah, pues qué bueno, porque eso es para que la gente que nos pregunta sepa que el examen de orina no es específico para este tipo de enfermedades. Mejor acudir con los especialistas para que no andemos dando vueltas con estas cosas y caigamos con los charlatanes. Bien, y médico, hablando de estas cosas, cuando uno tiene una sintomatología de este tipo, se me ocurre, no sé, que yo observe que el chorro disminuye, que yo observe que tengo gota terminal o intermixional, me tengo que preocupar a tal grado que de inmediato me tengo que hacer estudios de laboratorio, de gabinete, es así como que me tengo que estresar ya luego, luego. Bueno, depende de la edad, ¿no? Y la antecedente familiar, no es tanto de que me estresen ese día, tengo que, generalmente cuando un paciente ya tiene goteo, tiene intermitencia del chorro, esto que mencionas, ya lleva años, o sea. Ah, o sea que no es inmediato. No es inmediato, a menos que sea una patología infecciosa aguda, una prostatitis aguda, una uretritis, ahí sí, y ahí sí es de inmediato acudir al médico. Pero cuando es por crecimiento o por obstrucción, la mayoría de las veces llevan años. Y es que también eso, el paciente se va acostumbrando a orinar mal. Ah, eso te iba a decir, porque hay gente que dice, es que yo siempre lo he tenido. Sí, o llega el abuelito tapado con un globo vesical que hay que ponerle, ¿cómo orina usted? Normal. ¿Por qué? Porque se ha ido acostumbrando con los años, como es un procedimiento, es un proceso progresivo, pues se acostumbran a orinar mal, pero ya objetivamente está tapado, ¿no? Y esto es, es como yo pongo el ejemplo, cuando dejas de ver a una persona, 10 años la ves y dices, puta, qué viejo, ¿no? Pero él se ve igual en el espejo todos los días, y dices, no, pues no he envejecido, ¿no? Es lo mismo. Se empiezan a orinar cada vez más obstruidos, más obstruidos, más obstruidos. Entonces, si ya lo hace de forma consciente, que detecta que gotea o que le arde, entonces sí, acudieron en ese momento para hacer laboratorios y gabinetes, ¿no? Pues qué interesante, porque esto, como mencionas, es básico y es pregunta de los pacientes. Es que yo siempre lo he hecho, doctor, o sea, así orino, pues, inclusive siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? Y recordar que esas patologías son patologías lentas, ¿no? Sí, son progresivas de años. Algo que da el parámetro de qué grado de obstrucción tienen es si se paran en la noche a orinar. A ver. O sea, si se paran en la noche a orinar, porque eso es lo que dicen, es que yo siempre lo he hecho. Llegan y les pregunto a los pacientes, ¿cuántas veces se para a orinar en la noche? Cuatro. Ah, ok. Y no le molesta. No, pues, es normal. Ok. Cuando tenía 20 años, ¿cuántas veces se paraba? Ah, no, pues sí, ¿verdad? No, no me paraba. O sea, como se fueron habituando. Eso es. Híjole, qué importante. Esto es una cuestión que podemos pasarnos horas y horas y horas comentando estos detalles tan finos. Pero, bueno, a final de cuentas, pues, el tiempo se nos está yendo y, de hecho, ya se acabó el programa. Agradecemos mucho al doctor Adrián Iñíguez Morales por estar con nosotros, haber estado con nosotros, compartir parte de los conocimientos y, obviamente, mejor, si tenemos algún problema de próstata, acudir con los médicos especialistas en el área, los que se dedican a esto, y quitarnos de la cabeza un poquito, nos quedaríamos con este como corolario, el hecho de los estudios de laboratorio y los estudios también de tipo físico que nos tienen que hacer los urólogos. Creo que es parte de nuestra formación. Primero, como hombres, como varones, que tenemos que estar acudiendo cuando es necesario acudir con los especialistas. Bueno, yo soy el doctor Marco Andrés Góngora Carlin y soy su médico de cabecera los días viernes con repetición el día sábado a la misma hora. Nos quedamos con la programación de Meme Televisión. No le cambie y continúe. Un saludo a los familiares en Cuilapán de Guerrero. Que estén muy bien. Muy buenos días a todos. Doctor, que no. Gracias. 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 Gracias.